El Parlamento iraní fuerza la primera dimisión de un ministro del gabinete de Hassan Rouhani, Reza Farahid Danah, responsable de ciencia, investigación y tecnología. En la moción de censura, aprobada en la Cámara y promovida por los sectores más conservadores, se le acusaba oficialmente de llevar a cabo políticas que impiden el crecimiento científico y conducen a las universidades al extremismo. Sin embargo, detrás se esconde una lucha de poder, ya que Danah es un reconocido reformista y uno de los hombres de confianza del presidente Hassan Rouhani. Entre las medidas tomadas por Danah están sustituir altos cargos universitarios radicales por otros más moderados y permitir el regreso a la universidad a los estudiantes que participaron en 2009 en las protestas contra la reelección de Mahmoud Ahmadinejad.